Vamos a Maribel Ramón, Emanuel, ¡no! Mi abuelito el otro día me dice, ¡Hijo! Estoy teniendo amnesia y déjà vu al mismo tiempo. Digo, ¿cómo es eso abuelito? Dice, es que siento que esto ya lo he olvidado antes. Mi abuelita es súper vanidosa, como la mayoría de las mujeres que son bien vanidosas, ¿sabes? O sea, gastan miles de pesos para comprarse cientos de pares de zapatos que para verse bien. O sea, ¿qué se imaginan? Que nosotros las vemos y decimos, ¡Mira, esa chava está fea, plana, con las manchas caídas! ¡Pero, ¡ay, qué bonitos zapatos traen! Ahí me sacan de una, me sacan de una varias cosas. El otro día que ve a mi novia al doctor, le dije, ¡Oiga, doctor, lo que pasa es que mi novia se fue con unos tipos tres días y regresó con un grano rojo en el ojo, ¿qué opina? Dice, pues yo creo que es una pedrilla. Digo, sí, pero ¿qué opina?